Mi mamá, yo sabía que mi mamá ya estaba viejita y que se tenía que ir, yo quería irme. Y me fui como director regional de La Razón. Terminé de director del Nuevo Día, hicimos el Nuevo Día. Y un día me quedé sin trabajo y la opción que llegó fue de televisión, no sabía nada. Y la familia Monasterio fue muy importante porque me permitieron viajar. Yo fui a Canales de Colombia, Caracol, ARCN, fui a Ecuador, a Ecoavisa, a Gamavisión. Fui a muchas partes y pude aprender televisión. Y nunca quise repetir lo que se hacía. Me pareció que lo que se hacía en otras partes estaba más ágil, más géneros periodísticos, mayor cantidad de minutos en vivo. Y traté de meter eso. Al comienzo muchas cosas no se entendían, metimos deportes en el noticiario y decían, ¿para qué meten deportes si tienen un programa deportivo? Metimos espectáculos y ¿para qué meten espectáculos si tienen un programa de espectáculos? Pero yo tenía la idea, viniendo de los diarios, de que el noticiario debe ser como un diario, como un periódico. Y en la portada del periódico hay deportes, espectáculos, economía, historias personales, todo. Y eso le gustó a la gente. Cometimos excesos, hubo errores, cosas que en este momento yo no haría y que en su momento sí las hicimos. Parte de ese aprendizaje, no teníamos grandes referentes. ¿Cuál es, Pepe, si podemos recordar uno de esos errores? Se cubrían los suicidios. Se cubrían los suicidios. En el caso cruceño se abrían las morgues para que entren las cámaras. Nosotros tomamos la decisión de sacar cámaras de las morgues. Porque entraban todas las cámaras a las morgues. Se hacían cosas tan malas como que se presentaban a los sospechosos prácticamente como culpables. Y si al otro día resultaba que esa persona era inocente, la cobertura que tenía para reivindicar su inocencia era nada con respecto a lo que se le había dado para culparlo. Entonces, me sirvió de mucho ir a Colombia. En Colombia tienen el famoso flyaway, que ellos pueden transmitir desde cualquier parte, con un satélite de cualquier punto del globo terráqueo. Y decían, tenemos la invitación para ir a la guerrilla, nos llama para presentar a unos secuestrados. Pero no vamos a ir, porque con eso hacemos más grande la guerrilla. Entonces, aprender de que se puede tener la posibilidad tecnológica, la posibilidad económica, la posibilidad periodística, y no hacerlo. Eso es responsabilidad periodística. Eso aprendimos. Sacamos cámaras, dejamos de cubrir suicidios, y las fuimos limpiando, porque al comienzo la hicimos inexpertamente con algunos excesos. Entonces, pero sin duda se generó todo un movimiento, la televisión se hizo mucho más competitiva. Agarró también la torta publicitaria, que antes era de los diarios. Provocó una escaramuza, diarios, canales. Entonces, hubo de todo. Claro que sí, Pepe. Y Jimena también llegó, medio que por casualidad, a la televisión, porque eres ingeniera comercial. Sí, yo soy ingeniera comercial, y cuando estaba estudiando ingeniería comercial, me llegó la invitación. Fue a través de Sandra Acosío. Ella me invitó a que haga pruebas para un programa, porque una presentadora tenía que desembarazar. Entonces, si no, quería reemplazarla en ese tiempo para un programa femenino. Ya después, ahí no se hizo el programa, pero ahí en Galavisión, que era todavía Galavisión, en Santa Cruz, después se pasó a hacer Bolivisión, en el cual también fuimos compañeras, ¿no? Así es, en TV Amiga. Con casi menos emoción, compañera, en todos los canales. Realmente. Así de a pedazos. Exactamente. Entonces, ahí ya me invitaron a hacer un programa de modas, de estilo. Al año siguiente ya pasé a los noticiarios, y ya me fui quedando en los noticiarios, y fui avanzando, ¿no? También, por casualidad, mira cómo son las cosas, ¿no? Así es. Me fui a España a hacer un curso de televisión, porque como yo era ingeniera comercial, lo que había aprendido de televisión, lo había aprendido con las cámaras, y con la gente que me decía. Entonces, yo creía que necesitaba una formación. Entonces, averigüé, y me fui a España a hacer este curso. ¿Y estuviste con quiénes? ¿Con televisión española? Es la escuela de televisión española. ¡Qué lindo! Sí. Y ella te enseña a hacer de todo, ¿eh? De hacer doblajes, de todo. ¡Qué linda experiencia! Sí, súper. Pepe, ¿alguna vez te acusaron de querer enfrentar a Oriente y Occidente? ¿Esto te ha traído algunos problemas? No, para nada. ¿No? Este, ni sé si me acusaron de eso, pero yo siempre digo que no hay que perder el tiempo en cosas que no son centrales, ¿no? Yo creo que para hacer periodismo, más que ser periodista, hay que tener una mirada muy sociológica y una sensibilidad social para tratar de sintonizar con lo que la gente piensa y quiere. Yo siempre recuerdo en el caso de Argentina, cuando la gente en Argentina estaba hastiada de sus políticos, era parte de la comunicación mofarse de los políticos. Tinelli tenía el famoso gran hermano, donde fue el presidente de la Rúa, se tropezó, se equivocó y se fue al diablo. Haddad, otro periodista importante, subía un muñeco virtual y se hacía la burla de los presidentes, hasta que se producen los famosos cacerolazos. A partir de ese momento la gente siente que su economía estaba en peligro y no quiere más crucificar a los políticos. Tinelli elimina al gran hermano, Haddad elimina a su muñeco, porque son otros momentos que comienzan a vivir las sociedades. En el caso de Bolivia es lo mismo, nosotros simplemente reflejamos lo que ocurre, ¿no? Ahora, puede ser que alguien hubiera dicho, no lo sé, que yo generé, no sé qué. Yo intento leer lo que pasa en la sociedad y reflejarlo. Y sin complejo, ¿por qué? Porque nunca actúo de mala fe y siempre pongo mi mejor empeño, ¿no? Además, Casimira, en las sociedades, así como en los seres humanos, todos tenemos momentos, ¿no? Y en la sociedad boliviana hubo un momento de la confrontación. La sociedad lo hacía. Ahora yo creo, mi humilde visión, es que ese momento ha pasado y la gente quiere trabajar, quiere que la dejen trabajar, que la dejen progresar. Tal vez más adelante vuelva, eso no lo sabemos, no tenemos una ola de cristal. Pero este ciclo que pasó hace algunos años, tuvo su momento, su explosión, y eso se tenía que mostrar, no podías ocultarlo. Bueno, Jimena, la belleza puede abrir muchas puertas, ¿no? Pero también acarrear algunos problemitas. En tu caso, ¿te abrió puertas o todo lo contrario en el sentido de que has tenido algunos inconvenientes por ahí, por ser una mujer tan bella como eres, no? Muchísimas gracias por el halago. La belleza sí abre puertas, por supuesto, pero Bolivia está lleno de mujeres bellas. Y si una mujer bella, como todo el mundo, no se cultiva, no sigue, no aprende, no estudia, las puertas que se te abrieron se cierran, se cierran rapidito, no estás más de un mes, no estás más de un año, no estás más de dos años. Yo creo algo, casi, mira, se equivoca con rotundidad el que cree que Jimena es solo una mujer bella. Porque, y pueden hablar, yo creo, la gente que trabajó con ella, ¿no? La gente que ha estado, yo recuerdo cuántas mises han pasado por los sets, ¿y dónde están? Bueno, tener 19 años en la televisión no es por una cara bonita, ¿no? Entonces, pero yo considero que siempre para ustedes las mujeres es un poco más difícil, porque siempre se va a intentar descalificarlas por algo, ¿no? Entonces yo digo, en el caso de Jimena, se equivoca con 180 grados el que cree que ella es un rostro bonito. Bueno, aquí lo está demostrando en el programa hoy, ¿no? Y casi, mira, cuando vos, yo u otras mujeres que venimos de hace tantos años en televisión empezamos, empezamos como un adornito, y eso hay que decirlo. El que daba las cosas serias era el hombre de la televisión, el caballero. Gracias, Samantha. Y nosotros solo estábamos para adornar. Y después, esta generación de periodistas mujeres fue abriéndose paso. Y nosotros hemos hecho que la mujer tenga su espacio en la televisión, su espacio serio. Yo me siento muy orgullosa de ser de esta generación de mujeres profesionales en la televisión. No en todos los países, déjame decirte que la mujer puede dar las noticias serias, puede hacer entrevistas, puede opinar. Tenemos países vecinos que son muy desarrollados, pero en los cuales la mujer en la televisión solamente sigue siendo un adorno. Y ya que hablamos de belleza, imposible no preguntarle a Jimena, ¿cómo se cuida? ¿Es verdad que haces tecondo? Hacía tecondo, he hecho winchú, no tecondo. He hecho winchú dos años, boxeo tres años. Boxeo, por favor, por si acaso, para defenderse. He hecho boxeo tres años, pero tengo un problema en la rodilla. Lamentablemente me han operado cuatro veces y he tenido que dejar de hacer estas actividades. Hace dos años que ya no boxeo y lo extraño muchísimo. Ahora hago cosas más suaves. Es una manera de desfogarse, ¿no? El boxeo. Sí, es muy bello el boxeo. Hay preguntas para Pepe. Mary dice, ¿estamos tan atrasados en televisión porque no podemos compararnos con medios del extranjero? Pregunta la señora Mary a José. Yo creo que no. Yo he estado recién en Venezuela, he estado en Perú. A veces tenemos acá una mala imagen de nosotros mismos. Yo creo que la prensa impresa boliviana es mejor que la peruana, por ejemplo. Es más responsable, es más neutral. En televisión lo que nos pueden faltar son recursos tecnológicos. Por ejemplo, nosotros no tenemos la chance del fly away, de ir directo al satélite, vamos con unidades móviles, levantando ante miles, etc. Yo recuerdo un amigo que se fue a hacer un curso al diario El País de España y me dijo, nosotros somos mejores que estos españoles, me dijo. Porque acá o solamente ponen el titular o solamente escriben la nota o solamente... Y nosotros hacemos todo y lo hacemos bien, ¿no? Entonces yo creo, obviamente, que hay de todo en la viña del señor, ¿no? Hay gente que lo hace con mucha calidad estética, con mucha responsabilidad periodística, con mucha creatividad. Hay gente que hace también cosas que son un poco más simples y que buscan otras cosas, ¿no? Bueno, y esos tránsitos de Pepe, a ver, naciste en Santa Cruz. Sí. Te formaste en La Paz. Sí. Volviste a Santa Cruz a ejercer parte de tu carrera. Bueno, ¿cómo te aportó para esa percepción de país que tienes? Hace algo. Tengo una hija paseña que vive acá, María José. Me olvidaba de ella, tienes razón, tienes razón. Yo conozco mucho La Paz. Los mejores años de la vida de uno es cuando son unos más jóvenes, ¿no? Yo aquí pasé de mis 17 a mis 26 años, ¿no? A mis 29 años. Yo viví 12 años en La Paz. Conozco tantísima gente, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo. Yo creo que tengo una ventaja. Yo conozco La Paz. Yo la entiendo. Yo he ido a sus fiestas populares. No a mirarla. He participado en ella. He bailado en coroico. Es decir, conozco La Paz. Vengo a verla a mi hija. Puedo entender la paz. No la miro con una pose. No la miro con... La siento. Y conozco Santa Cruz. Yo creo que conozco lo que hay que conocer en Bolivia. Y por eso es que yo creo tanto en aquello de abrazar a Bolivia, ¿no? Y decimos, no mentiras. Abraza al país y abraza al país. Y Jimena se ha vuelto una fanática de esa idea porque es una idea muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Y bueno, actualmente eres vicepresidente, ¿no? De la Asociación Nacional de la Prensa. O sea, tienes que viajar constantemente por todo el país. Gracias a Dios, sí. He hecho una carrera responsable. No estridente. No me interesa la estridencia, ¿no? Pero sí, digamos, el sustento. Y Jimena ha estado, a ver, frente a muchas personalidades y autoridades. Por ejemplo, has entrevistado hace algunos años al presidente Hugo Chávez. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya? ¿Y a qué otras personas has entrevistado también? Sí, he podido entrevistar a Hugo Chávez. Lo hice mientras estuve en la red ATV. Fue una experiencia impresionante porque primero que me encerraron en una habitación siete horas a esperar. Tres veces vinieron los perros a oler, a ver, a atentar. Venían los guardias de seguridad a ver si en las paredes no había algo. Fue, tuvo su momento cargado de tensión al principio de la entrevista. Fue mi primera entrevista en serio a un político, además a Hugo Chávez, entonces para mí fue realmente mucha experiencia. Es un hombre muy carismático. Es un hombre que tiene la respuesta en la punta de la lengua, lo que le pregunté. También sabe cómo volcarte las cosas a su manera, a como él quiere. Pero hubo gente que lo esperó ahí y él las abrazaba, las atendía. O sea, es bastante carismático, ¿no? Después he podido estar con José Miguel Insulza, de la OEA. He podido estar con Michelle Bachelet mientras era presidenta de Chile, con el presidente Piñera, de Chile actual. He podido conocer a gente, pero lo que más me encanta es poder estar en contacto con la gente de nuestro país, con la gente boliviana. La gente de afuera te ha dado una experiencia increíble. Pero nuestra gente, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, la que tiene que salir al mercado y trabajar desde las 4 de la mañana. Conocer esas historias para mí son maravillosas. El ciudadano de a pie. Sí. Oscarito, ¿hay preguntas? Sí, hay preguntas. Laura de la Paz, que parece ser una seguidora del programa, le pregunta a Pepe. ¿El espejo mantendrá en el nuevo ciclo de No Mentirás? ¡Ay, el famoso espejo que hace temblar a todos! El espejo es un contacto muy íntimo con el entrevistado y lo hemos mejorado. El nuevo espejo de No Mentirás es un hexágono. O sea que la persona se para y tiene un lado, otro lado, otro lado. Y hay un... el sexto lado no está tapado para que entre la cámara. Pero se podrá ver cuando Jimena Paz...